sobre la derogación de la reforma laboral formulada por don Antonio Guillamón Insa del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Guillamón Insa. Señoras y señores, durante el año 2012 la reforma laboral somete el mercado del trabajo a un endurecimiento de las condiciones laborales que inclinan la balanza hacia las demandas empresariales. La denominación de mercado de trabajo está relacionada con un intercambio entre partes que se acostumbra a reconocer como libres e iguales. Sin embargo, la realidad es que el mercado laboral es el escenario donde se produce una relación social señalada en ocasiones por la desigualdad, la explotación y el poder del empresario. Pero, como saben, señorías, el mercado de trabajo como base del sistema capitalista está constituido, por una parte, por los propietarios de los recursos productivos y, por la otra, toda la población en edad de trabajar que ofrece su mano de obra como única mercancía posible. Y esta relación entre ambas partes se caracteriza por el hecho de que las empresas son las que deciden y controlan el número de empleos asalariados que se requieren, dejando desempleados a todos los trabajadores que no son necesarios. Conocido es también que las sociedades capitalistas se definen por sus periodos cíclicos de plena ocupación y fuerte empleo, que modifican sustancialmente los tipos de relaciones laborales en cada caso. Pues bien, hoy y desde hace años, nos encontramos en uno de esos ciclos, en un ciclo de fuerte paro en el que una de las consecuencias más visibles es la amenaza para los trabajadores de quedarse en desempleo y permanecer anclados en esta situación durante un largo tiempo, viéndose obligados a recolocarse en trabajos en peores condiciones o aceptando menores salarios cuando tal posibilidad puede existir. La reforma laboral de la derecha española contribuye al deterioro de los derechos de los trabajadores que se encuentran en una posición de debilidad y se ven obligados a aceptar situaciones de precariedad y empleos de mala calidad por una simple cuestión de supervivencia. Una reforma laboral nacida sin el más mínimo intento previo de diálogo y de consulta con los agentes sociales, en un contexto de falta de transparencia y con las declaraciones de algunos responsables del Gobierno de entonces acerca de la dureza de su contenido. Incluso, el presidente Rajoy, como recordarán, llegó a alardear en Europa que semejante reforma le costaría una huelga general, como así en realidad sucedió. Sabedor de su agresividad contra los derechos y condiciones laborales de los trabajadores. Señorías, la crisis que estamos padeciendo en nuestro país acentúa las dificultades de las personas para cubrir sus necesidades más elementales. Y esta situación es aprovechada para imponer un retroceso en los derechos adquiridos por los trabajadores que han ido consiguiendo después de muchos años de lucha. Prueba de ello se manifiesta en la actitud de prepotencia de la patronal empresarial cuando han sido necesarias negociaciones con las organizaciones sindicales y con el Gobierno de España, con el propósito de hallar un consenso de entendimiento y paz social. Su actitud se centra en modificar las bases esenciales de las relaciones laborales en materia de contratos de empleo, remuneraciones salariales, despido libre y gratuito, jornadas y horarios flexibles, disminución de cuotas a la seguridad social, eliminación de la negociación colectiva o reasignación del gasto social hacia subvenciones del capital privado, como por ejemplo, aumentando el campo de actuación de las empresas privadas de colocación. La reforma laboral del Partido Popular ha recortado ostensiblemente los derechos de los trabajadores. Se han promovido contratos que permiten al empresario despedir al trabajador durante el primer año sin justificar la causa. Se está acabando con los convenios colectivos del sector, debilitando la posición de los trabajadores a la hora de negociar sus salarios o sus condiciones de trabajo. Basta una reducción de los ingresos sin necesidad de que haya pérdidas durante tres trimestres para poder rebajar el salario. Ha rebajado la indemnización por despido a 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 meses. Recorta la indemnización por despido del fondo de garantía salarial para los trabajadores de empresas insolventes. Abre la puerta a la posibilidad de que una empresa pueda encargar a otra un servicio que realizaba anteriormente con personal de su propia plantilla, pudiendo prescindir incluso también de su propia plantilla y sustituirlos por trabajadores autónomos con menos derechos. En caso de conflicto entre las partes, se fija un árbitro y se suprime la tutela judicial, afectando directamente a la reclamación de los salarios de tramitación. Son solo algunas razones, señorías, por las que los socialistas exigimos que se derogue la reforma laboral del Partido Popular. Y es que en el final de esta legislatura las consecuencias han sido devastadoras para el mercado de trabajo. Alrededor de 5 millones de personas se encuentran desempleadas. Casi dos millones y medio de personas están paradas más de dos años y un millón de ellas son mayores de 45 años. Cerca de un millón 600.000 hogares tienen a todos sus miembros activos en paro. Más de 400.000 jóvenes han tenido que abandonar su país y su región en busca de oportunidades laborales que le permita desarrollar un proyecto de vida digno. Los salarios han descendido un 3,2% y su poder exquisitivo es comparable con la década de los 90, lo que motiva la existencia de más de dos millones y medio de trabajadores pobres. La brecha salarial entre hombres y mujeres supera el 20%, lo que implica que una mujer debe trabajar más de dos meses más que un hombre para recibir el mismo salario. El número de convenios colectivos desde que entró en vigor la reforma del Partido Popular se ha reducido prácticamente a la mitad y se ha producido un desceso muy importante en el número de trabajadores protegidos por la negociación colectiva, que ha pasado de casi 11 millones a menos de 6 millones en la actualidad. Y un balance así, señorías, no avala la bondad de una ley que no ha contribuido a la creación de empleo de calidad ni a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, sino más bien a todo lo contrario. Y deja constancia del fracaso producido por este modelo. Un modelo descalificado por el Tribunal Supremo en muchos de sus puntos y que inquieta a organizaciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, por situar a las personas en condiciones de pobreza y producir un desgaste en el Estado social. Las políticas de empleo del Gobierno del Partido Popular se han orientado fundamentalmente a la regulación del mercado de trabajo y las relaciones laborales mediante la reforma laboral, que ha combinado con el endurecimiento en el acceso, la cuantía y el periodo de las prestaciones por desempleo. La reforma laboral también está contribuyendo negativamente en el número de accidentes de trabajo, como ya obtuvimos oportunidad de debatir en esta Cámara no hace mucho tiempo. La mala calidad del empleo está relacionada con el aumento de la sinistralidad laboral, ya que la precariedad en las contrataciones incrementa la situación de riesgo de accidente. Señorías, se requiere un nuevo tipo de marco legislativo, un marco legislativo con el que se recupera la inversión en políticas activas que se han reducido al 40% coexistiendo con la reforma laboral. Que aumente el gasto medio por desempleado, que ha pasado de 1.300 euros al año a 700, muy lejos, como comprenderán, de otros países del entorno europeo más desarrollados, que invierten del orden de 3.000 euros por empleado y año. Para contrarrestar los efectos perjudiciales de la reforma laboral, es necesario que el sistema público de empleo se dote de los medios humanos especializados necesarios para propiciar el encuentro entre las empresas y los trabajadores y convertirse así en una auténtica agencia de colocación sin necesidad de recurrir a las empresas privadas. Los servicios públicos deben responder con recursos propios a las personas que demandan un empleo para hacer cumplir el artículo 41 de nuestra Constitución, que, como ustedes saben, delega en los poderes públicos la garantía de asistencia y prestaciones suficientes en condiciones de necesidad a la ciudadanía, especialmente en casos de desempleo. A juicio del Grupo Parlamentario Socialista, la reforma laboral vulnera el artículo 1 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a las políticas de empleo, que especifica que los Estados miembros deberán llevar a cabo una política activa para fomentar el pleno empleo productivo y libremente elegido. Las circunstancias particulares en las que se encuentra el empleo en nuestro país, auspiciado por la reforma laboral, no garantiza la libre elección de empleo, puesto que los trabajadores deben aceptar empleos precarios, de mala calidad y con sueldos reducidos, ante la alternativa y el temor de quedarse en desempleo. Señorías, aspectos como estos hacen preciso un consenso similar al obtenido por el Estatuto de los Trabajadores en 1980, que hizo posible que los agentes sociales fueran los protagonistas de todas las decisiones políticas que hayan afectado a los intereses tanto de trabajadores como de empresarios, demostrando así una responsabilidad y una madurez fuera de toda duda. La regulación de las relaciones del trabajo ha permitido alcanzar a nuestro país un progreso social y económico sin precedentes. Hoy, de forma semejante, hay que promover un proceso de diálogo y voluntad de acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales, para conformar un nuevo marco que recupere la centralidad del trabajo y elabore un modelo de empleo y de relaciones laborales digno y equilibrado. Para terminar y como conclusión, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta moción para que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia inste al Gobierno de España a la derogación de la reforma laboral que tanto daño está haciendo a los trabajadores. Deseamos que tenga el apoyo de los grupos parlamentarios de esta Cámara y que sirva para que el próximo Gobierno de España inicie cuanto antes un proceso de diálogo con los agentes sociales para elaborar un marco equilibrado tanto para trabajadores como para empresarios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guillemón Insa. Para la presentación de la enmienda de totalidad 24-26 formulada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Soria García. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías. La verdad es que, oyendo frases como la reforma laboral de la derecha española, actitudes de prepotencia de la patronal, yo no sé si estoy escuchando un discurso de Lenin, de Mao, o la verdad, o estoy en China, que me están dando un aleccionamiento de nuevas actitudes. Eso está, la verdad, señor Insa, yo creo que está rancio, está pasado de moda ya. Eso ya no se lleva. Eso no se lleva. Sinceramente, creo que no se lleva. Señorías, con las medidas urgentes puestas en marcha en febrero del año 2012, mediante la Ley 3-2012 de la Reforma del Mercado Laboral en España, saben ustedes que se ha conseguido crear un millón de empleos en el último año, prácticamente. Con estas medidas se ha aumentado el número de afiliados a la Seguridad Social, se han garantizado las pensiones a todos los mayores y con esta reforma laboral y tal como ha anunciado nuestro presidente Mariano Rajoy, en la próxima legislatura se generarán en España dos millones de nuevos puestos de trabajo, aproximadamente 500.000 cada año. Y no lo pongan en duda, señorías, porque es una realidad, que la están viendo sus señorías, pero les cuesta mucho reconocerlo. Ese millón de puestos de trabajo en el último año, prácticamente, tienen que reconocerlo. Hemos conseguido frenar la escalada del desempleo y ahora creamos empleo. Son varios los trimestres que así está ocurriendo. Y las previsiones, tanto de nuestro Gobierno como de nuestros socios europeos, nos dicen que precisamente España será el país que más empleo cree en los próximos años. Señorías, les recuerdo que cuando ustedes, señores socialistas, dejaron el Gobierno en el año 2011, iban al paro 1.400 personas diarias. Les recuerdo también, señorías, que en este momento, aplicando la reforma laboral, crean empleo, se ponen a trabajar 1.492 personas al día en España. No quiere decir nada. Quiere decir que en vez de ir así, vamos así, en vez de quedarse la gente sin trabajo, encuentra trabajo. ¿Y qué tenemos que hacer ahora que la tendencia ha cambiado? Pues, efectivamente, conseguir que el empleo que se genere sea de mayor duración, de mayor calidad, de mayor estabilidad y, por qué no, mayor retribución. Pero, señorías, esto ya lo estamos haciendo desde el Partido Popular, desde que entramos a gobernar a final del 2011 y habilitamos, precisamente, medidas que permitieran que esto ocurriera. Y, precisamente, una de esas medidas fue la Ley 3 barra 2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral en España. Señorías del Partido Socialista, ustedes hablan hoy de dar soluciones a algo a lo que ustedes no fueron capaces, ni de dar soluciones en su momento, ni de acometer ningún tipo de reformas que hicieran mejorar el mercado laboral. Ustedes no se dan cuenta, bueno, yo entiendo que sí se dan cuenta, lo que ocurre es que creo que no saben. Ustedes no se dan cuenta de que en sus años de gobierno 2004-2011 volvieron a generar el mayor de los problemas que aún no ha superado la sociedad española, que aún no ha superado el país, el paro, el desempleo. La desesperación de todo el que quiere trabajar y no encuentra trabajo. Esto lo generaron ustedes, no tomando ningún tipo de medidas ante la crisis que toda Europa, o por lo menos los países importantes, ya veían y nosotros, con zapatero a la cabeza, nos poníamos la venda en los ojos. Señorías, como país estamos en la Champions League, hay brotes verdes por todos sitios. Nuestro sistema financiero es de los mejores del mundo. Aquí no pasa nada. Estos señores socialistas es lo que decían ustedes en boca de su presidente, el señor Rodríguez Zapatero, y sin darles ningún tipo de rubor. ¿O no lo recuerdan ustedes? Así nos llevaron ustedes hasta final del 2011 con casi 5.300.000 parados, un 23%, solo en el cuarto trimestre del año 2011, 300.000 nuevos parados a las listas de desempleo. Tras asumir las responsabilidades de gobierno del Partido Popular, a finales del 2011, tuvo que solucionar grandes problemas que nos dejaron ustedes, señorías del Partido Socialista. Nos tenían que rescatar la prima de riesgo en 600 puntos básicos. Casi no podíamos financiarnos porque no se fiaban otros países de nosotros. Y además nos cobraban unos intereses desorbitados, señor Tobán. Las agencias internacionales que valoraban a la solvencia de España como país no daban un euro por nosotros. El sistema financiero estaba en la situación más caótica que hemos conocido y peligraban las pensiones y el sistema de seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, un gobierno del Partido Popular en poco más de dos años le da la vuelta totalmente al calcetín. No hay problemas con la prima de riesgo en menos de 100 puntos básicos. Nos financiamos casi a interés cero. Hemos recuperado el prestigio internacional. Crecemos más que ningún país de la zona euro. Las previsiones de crecimiento y creación de empleo para los dos próximos años son muy superiores a cualquier país de nuestro entorno. No nos tienen que rescatar, sino que ayudamos y aportamos dinero para que a otros países no los rescaten, como es el caso de Grecia. Pero desde este partido, desde el Partido Popular, no nos resulta raro esto. La memoria nos lleva al año 96, último año de gobierno socialista del señor Felipe González. La tasa de paro ya estaba por encima del 23%, otro nuevo récord. Tuve que ser el Partido Popular el que cogiera nuevamente las riendas del país y consiguiera, después de dos legislaturas, lo mismo que vamos a hacer en estos momentos. Señorías, son ustedes una máquina de destrucción de empleo. Cada vez que han cogido el gobierno de España han reventado literalmente el mercado laboral. Han cogido el país en una situación saneada y con tasas de paro bajísimas y al cabo de los años dejan al país como si hubiese pasado el caballo de Atila, señor Tobán. Reformas como esta que estamos hablando, la reforma del mercado laboral, la reforma del mercado financiero, los planes de pago a proveedores, el cumplimiento del déficit público por parte de todas las Administraciones, las reformas del sector energético, el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, la aplicación de medidas de autoridad en todas las Administraciones, reformas en el sistema de pensiones y de seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora quieren ustedes, señorías, que instemos al gobierno de España que derogue la Ley 3.2012 del mercado laboral. Ahora que empezamos otra vez a arreglar todo el destrozo, que entre lo que hicieron y lo que no hicieron llevó otra vez a España la ruina en todos los sentidos. Debieran, señores del Partido Socialista, darles un poco de calor en la cara, decir que las condiciones de trabajo no son las mejores. Decir ustedes esto cuando no hicieron absolutamente nada. Nosotros sabemos que las condiciones de trabajo todavía no son las mejores, pero empezamos a tomar medidas del minuto cero para solucionar el problema y seguimos haciéndolo todos los días. Es el mayor problema de los españoles y es el punto donde más esfuerzo está e interés se está tomando y poniendo el gobierno del Partido Popular. Y ustedes nos traen aquí para que estemos al gobierno a derogar la reforma laboral. Pues miren ustedes, señorías del Partido Socialista y señorías de cualquier partido que hoy les apoye en esta moción. Nosotros lo que vamos a decir al gobierno es que siga aplicando reformas como la reforma laboral, aprobada en el año 2012. Y además también le vamos a decir que dentro de las posibilidades y con arreglo a la mejoría de la situación económica del país, ponga en marcha las medidas más adecuadas para que se incentive a las pymes y autónomos para que cada día el empleo que se genere sea más estable, de más calidad y mejor retribuido. Termino, señora presidenta. Enmienda que hemos presentado a la totalidad de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que recoge lo que acabo de indicar en este momento. Con esta moción, con el voto de esta moción, cada grupo va a definir claramente si está a favor de la creación de empleo o no. Y si está a favor de la creación de empleo a través de su apoyo a pymes o autónomos y emprendedores o no lo está. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Soria García. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urralburu Arza. Gracias, presidenta. No debe interesar mucho ni al Consejo de Gobierno ni al Grupo Popular este debate. Se ve que el señor portavoz debe estar en el spa, ¿no? El Estatuto de Trabajadores firmado por el Gobierno de la UCD con la patronal y UGT supuso la gran norma laboral de nuestro país. Una norma en la que estableció un marco de relaciones laborales y de negociación colectiva que era el propio de un país democrático y un Estado que se tendía en nuestra Carta Fundamental de Derecho y Social. A lo mejor el señor Soria considera que el Estatuto de los Trabajadores no está de moda. Puede ser. Desde entonces se han aprobado ocho reformas laborales que modifican ese marco establecido en el año 78. En el año 84, el Acuerdo Económico y Social, con el que el PSOE abre de modo vertiginoso la puerta a la temporalidad laboral y sitúa a nuestro país como el país con mayor tasa de temporalidad de la Unión Europea. Solo diez años más tarde, el señor Grignan, entonces ministro de Trabajo, aprueba una reforma laboral que facilita los despidos colectivos, la movilidad laboral, los contratos en prácticas y reduce las posibilidades de la negociación colectiva. Hay que ver toda una vida el señor Grignan gestionando los seres, por activa y por pasiva. Y con la llegada del señor Aznar a la presidencia del Gobierno, Javier Arenas, como ministro de Trabajo, eleva una temporalidad laboral del 35% en el mercado laboral. Llega la reforma laboral, llega el año 97, llega un modelo de contrato indefinido con un coste de despido de 33 días por año trabajado frente a los 45 existentes. Un modelo de contrato dirigido a jóvenes, mujeres y mayores de 45 años que no logró ni reducir el paro ni mejorar las tasas de temporalidad. En el año 2001, con la primera mayoría del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, de nuevo se modifica el Estatuto de los Trabajadores, se flexibiliza el contrato a tiempo parcial, se reduce la duración máxima del contrato eventual y se penalizan las cotizaciones para los contratos temporales de menos de siete días. Tras el primer Gobierno de Zapatero, en el año 2010, con el inicio de la crisis, tenemos la primera reforma laboral del Gobierno del siglo XXI, que abre definitivamente la puerta al despido barato. Se universaliza el contrato fijo con una indemnización de 33 días. Se permite que las empresas puedan justificar pérdidas o menor previsión de ganancias para indemnizar con 20 días por año trabajado frente a los 45 días del despido improcedente. Se permite que las empresas con apuros económicos puedan cambiar unilateralmente las condiciones de trabajo sin negociación colectiva y, como contrapartida, se intenta poner coto al contrato eventual. Encima se crea el FOGASA para subvencionar el despido. Ya solo nos faltaba la reforma laboral planteada por el Partido Popular en el año 2011. Ahí sí que se hace con esta reforma laboral una auténtica máquina de destrucción masiva de empleo. Se acaba, de una vez por todas, con la seguridad jurídica y se convierte en procedente lo que es improcedente, el despido improcedente. Se reduce la prestación por desempleo a partir de los seis meses y se da carta de naturaleza a la arbitrariedad de las grandes empresas para abordar los EREs. Despidos masivos, 90 EREs diarios desde el año 2011. Nunca las relaciones laborales han sido relaciones entre empresas y trabajadores igualitarias, pero ahora son más desigualitarias, más desiguales y más desigualidades que nunca. El señor Mariano Rajoy, el gobierno de Mariano Rajoy, ha roto la negociación colectiva en nuestro país y con ello ha dinamitado literalmente los pactos de la Moncloa y el contrato social emanado de la Constitución del 78. Tenemos más paro, señorías, que nunca y la jornada laboral en España es la más larga de la Unión Europea. Hemos perdido, según cálculos, más de 540.000 empleos desde el año 2012 por el aumento de la jornada laboral. Se incrementa el fraude, señorías, se hacen más horas extraordinarias que nunca y ahora mismo las horas extraordinarias se pagan menos que nunca. Los sucesivos gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista han hablado de flexibilidad laboral para simplemente hablar de reducción de condiciones de trabajo y especialmente para bajar el precio de la hora trabajada. Señorías, me imagino que todos ustedes sabrán de qué se habla cuando se dice fraude en los contratos laborales, contratar a personas con alta cualificación en formatos contractuales de menor calidad para pagarles menos dinero. A eso que ustedes llaman flexibilidad laboral, es lo que literalmente es explotación laboral, señor Soria. Esa es la realidad. Condiciones, condiciones de trabajo, las actuales infames. Y todo ello supuestamente para crear empleo. La verdad es que, señorías, en términos absolutos no se ha creado empleo en los últimos años, en el último año en este país ni en esta región. Al contrario, se ha destruido empleo. Celerar la EPA, señorías, es para hacérselo mirar francamente. Si vamos a la creación de puestos de contratos, más de 200.000 contratos mensuales, que son parciales, muchos de ellos en horas, efectivamente 1.400 contratos diarios, pero a veces se terminan en ese mismo día. Señorías, no se puede celebrar que una persona tenga un trabajo que va a perder en unos pocos días o al mes siguiente. La rotación en el empleo es lo que han conseguido institucional en este país. Señor Uralguru, por favor, vaya terminando. Enseguida, presidenta. No se puede celebrar que se hayan perdido más de 30.000 contratos fijos. No se puede celebrar que tengamos una tasa de desempleo, la misma, prácticamente la misma tasa de desempleo, mientras se ha perdido población activa. Como no se puede celebrar que las mujeres hayan tenido que volver a su hogar en una de las mayores regresiones de la historia en décadas o que en esta región la mitad de los 164.000 parados no tengan ningún tipo de ayuda. Estas cosas no son de celebración, señorías. Tampoco se puede celebrar que hayan aumentado los accidentes laborales desde la última reforma laboral del Partido Popular. Y estos sí que son datos objetivos, señor Soya. En este contexto, claro que vamos a apoyar la moción del Partido Socialista, por supuesto que sí, pero también vamos a decir que es un primer paso, porque la siguiente que vamos a hacer es derogar la reforma laboral que aprobó el Partido Socialista en el año 2010. Es decir, lo que hay que hacer es seguir avanzando en derechos sociales. Y nosotros sí que nos comprometemos a que lo que decimos lo vamos a hacer. Muchas gracias, señor Urralburu. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, como saben ustedes, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía se ha mostrado especialmente crítico con el cuerpo legislativo que traemos a discusión esta mañana. Una ley de reforma laboral que es competencia nacional y que, por lo tanto, solo cabe en esta cámara un posicionamiento que, adelanto, no creemos que se justifique precisamente en este momento y en esta fecha en la que nos encontramos con las cámaras cerradas y con el Gobierno interino. En febrero de 2012, fecha de publicación del Real Decreto de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, objeto de la moción que debatimos, el desempleo registrado en la región de Murcia era de 151.232 personas. En tanto que, en el mismo mes del año 2014, el desempleo había ascendido a 153.231, es decir, un incremento del 1,3%. En suma, solo desde ese momento y hasta el presente ejercicio ha empezado a generarse empleo como fruto de una coyuntura económica, no solo porque el Gobierno ha hecho HHOB, o el trabajo, evidentemente, de los españoles. Y con no poca sombra en el caso de la región de Murcia, que ha mostrado una clara ralentización del desarrollo del empleo del mes de junio, con un sorprendente hundimiento en el empleo del sector turístico que quedó en constatación en cifras publicadas hace una semana. Y es no menos cierto y más llamativo que en febrero de 2012 tan solo el 7,8% de los contratos que se formalizaban eran indefinidos. Pues bien, tres años después, en febrero de 2015, ese porcentaje era todavía menor, el 6,7%. Y actualmente seguimos sin superar esa cifra porque estamos alrededor del 7%. Por lo tanto, es evidente que la ley de reforma del mercado laboral no ha cumplido con su principal función, generar empleo y que ese empleo sea de calidad. Por tanto, compartimos con el Grupo Parlamentario Socialista que dicha ley no era precisamente la reforma que necesitaba el país. Nosotros, señorías, queremos una reforma laboral que no se centre en la flexibilización del despido, sino en facilitar la contratación, que es totalmente distinto. Un nuevo modelo de Ciudadanos que acaba de una vez con el problema estructural del mercado laboral, que cada año, que cada 10, 15 años, perdón, nos genera tasas de paros superiores al 20%, recuerden ustedes, 67, 90, 2.000 días. El mercado de trabajo español genera mucha desigualdad, sobre todo porque el único mecanismo de ajuste que usa es la rotación de los trabajadores temporales. Ahora que el empleo se recupera, solo el 7%, ya digo, son contratos fijos. Como consecuencia, un número elevado de trabajadores viven en la temporalidad y la precariedad. Cambiar, precisamente, eso es a lo que aspiramos y esa es nuestra propuesta. Aspiramos, como desarrollamos nuestro programa nacional, a que la norma habitual de contratación sea un contrato indefinido, que sustituya el germen del nuevo marco de las relaciones laborales en el que sea compatible la flexibilidad empresarial y la estabilidad laboral de los trabajadores. Las medidas que requieren una auténtica reforma del mercado laboral deben ser mucho más ambiciosas que las actuales, que se centren en la atención y en la creación de empleo estable y no de flexibilidad en el despido. Entre otras medidas que requieren esta reforma para nosotros sería, en primer lugar, eliminar los contratos temporales para nuevas contrataciones, pues la hostilidad, saben ustedes, que se usa o genera un gran fraude de ley y sustituirlo por un contrato indefinido con indemnizaciones crecientes, proporcionales a la antigüedad de la empresa. Segundo, adicionalmente a estas indemnizaciones por despido, debe constituirse un seguro contra el despido mediante la aportación empresarial, a cuenta individual de cada trabajador, del 1% de su salario, para que cada trabajador pueda exponer de él en el caso del despido o incluso en el momento de la jubilación. Tanto esas aportaciones públicas se garantizan desde el punto de vista estatal. Y, por último, y en analogía al régimen del bonus malo que se usa en el ámbito de las compañías aseguradoras para ofrecer a aquellos que tienen menos siniestros, entendemos que la Administración debería establecer bonificaciones a esas empresas que mantengan de una manera más estable a sus empleados y en las mejores condiciones. También observamos con preocupación el excesivo uso de la rotación, que solo impide un número elevado de personas que no alcancen las prestaciones contributivas. Por lo tanto, entendemos que es una buena herramienta el complemento salarial anual garantizado que proponemos, que, evidentemente, está en el fondo nuestra filosofía. Preferimos pagar, reforzar salarios que pagar paro. Y esa es nuestra filosofía. Estas medidas, evidentemente, habría que sumarlas a otras medidas como contra el paro de larga duración, en el que se encuentran gran parte de los trabajadores que han sufrido esta crisis. Y entendemos que hay que recuperar estos parados y conseguir reemplearlos como una de las prioridades de la política económica. Nuestra propuesta principal es poner el dinero en manos de los trabajadores y que los proveedores de educación compitan por ellos, impulsando el cheque de formación que recoge la ley de reforma del mercado laboral. Además, proponemos bonos de contratación para esos trabajadores de larga duración, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, sí creemos que hay medidas que pueden mejorar ese mercado, esa ley de reforma laboral que se presenta. Y, como decía al principio el Partido Socialista, coincidimos con él en el diagnóstico. Ha sido una mala reforma del mercado laboral, en tanto que no ha conseguido sus objetivos. Y Ciudadanos tiene un programa sólido y ambicioso de reforma laboral. Pero, a poco más de mes y medio de celebrarse las elecciones generales, y siendo esto una decisión de ámbito estatal, y con un seguro cambio de Gobierno, no tenemos ninguna duda a ese respecto. No compartimos que este sea el momento para presentar esta iniciativa. Por lo tanto, Ciudadanos se abstendrá de esta iniciativa y tampoco votará y apoyará la del Partido Popular, porque entendemos que tampoco es la medida que tiene que seguir adelante, en tanto en cuanto no apoyamos el conjunto de esas medidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Procede el turno para la fijación del texto definitivo de la moción por el señor Guillamón Ilsa. Señora Presidenta, Bien, el Partido Popular parece escribir la historia a su antojo. Parece que no se recuerda que la crisis la generó, fue la crisis la que generó el paro, que el Partido Popular fue quien llevó la prima de arriesgo a los 600 puntos y cargan la crisis sobre el sector más vulnerable, sobre los trabajadores y, desde luego, como dato significativo, creo que acabará la legislatura con los mismos parados que en 2011. Señor Soria, no deja usted de sorprenderme, no deja eso de sorprenderme. Que ya no se lleva, dice usted, que ya no se lleva, debe estar usted muy versado en las tendencias y en las modas. Le envidio, le envidio, de verdad. Decir que no se lleva a decir las cosas como son y como suceden, me parece bastante inapropiado. El panorama que plantea usted aquí, señor Soria, parece que es un panorama feliz y en el cual de ustedes se encuentran muy cómodo porque, a juzgar por el tono que han empleado aquí y por sus argumentos, deben de estar ustedes muy contentos con la situación. Y no tienen ningún motivo para ello, se lo puedo asegurar. De nuevo, hablan ustedes y nos recuerdan el pasado, una vez más. Bien, yo creo que tienen ustedes un problema. Tienen ustedes un grave problema. Y ese problema se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Claro, claro, claro. Creo que están ustedes traumatizados. Y eso no les deja pensar bien. Eso no les deja pensar bien, señorías. Ya deberían haberse ustedes recuperado. Han pasado ya mucho tiempo. Se deberían haber recuperado de este shock que parece que les impactó. Miren ustedes, digo, más al pasado que al futuro. Y así les va. Yo les recomiendo que, por favor, se dediquen ustedes a trabajar, que se dediquen ustedes a asesorar al Consejo de Gobierno, que, francamente, lo veo muy perdido en los últimos tiempos. Y que el Consejo de Gobierno, a su vez, se dedique a gobernar, a gobernar para esos millón y medio de ciudadanos de la región de Murcia, que, por cierto, parecen que tienen ustedes retenidos en sus argumentos y son empleados y utilizados como arma arrojadiza contra el resto de las formaciones políticas de esta Cámara. Mire, no hemos presentado ninguna alternativa a la reforma laboral. Y no lo hemos hecho permeditadamente. Lo que nosotros queríamos es obtener el consenso necesario de la mayoría de esta Cámara. Sabíamos que con el PP era una tarea imposible, pero sí al menos de la mayoría de esta Cámara para que pudiera derogarse la reforma laboral. Y yo quiero apelar, por última vez, hacer un llamamiento al Grupo de Ciudadanos para que reconsidere su posición en este asunto, porque estoy convencido de que tres grupos políticos de esta Cámara, el Grupo Socialista, el Grupo Podemos, el Grupo Ciudadanos, coincidimos en que hay que derogar la reforma laboral. Estoy convencido de que coincidimos en eso. Y, por tanto, yo consideraré que es un error político no ponernos de acuerdo para que se derogue dicha reforma. En cualquier caso, si no somos capaces, tendremos series dificultades para explicarles a los ciudadanos y, en particular, a los trabajadores cómo no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en un mínimo fundamental que yo considero que es la derogación de la reforma laboral. Luego, el Gobierno que elija a los españoles podrá decidir o estimar qué alternativa tiene para la reforma laboral. Y, evidentemente, pues tendrá que presentarla al Parlamento Nacional y ahí se debatirá lo que sea necesario. Pero, francamente, creo que si eso fuese así y ustedes no reconsideran su posición, vamos a perder una magnífica ocasión para gritar fuerte y claro desde la comunidad autónoma de Murcia al próximo Gobierno de España que queremos que se derogue esa reforma laboral. En cuanto a la enmienda que ha presentado el Partido Popular, evidentemente, el espíritu que emana de ella es absolutamente contrario al espíritu que emana de la moción que hemos presentado los socialistas y, evidentemente, la rechazamos. Creo que lo importante, insisto, de este debate es que alcancemos un consenso de la mayoría de esta Cámara para instar al próximo Gobierno de España para que derogue la reforma. Porque, además, la reforma laboral contribuye a aumentar la economía sumergida por la precariedad del empleo que se está creando, fundamentalmente, y todos sabemos que la economía sumergida es uno de los problemas más importantes, no solo de nuestro país, sino también de nuestra región y mantiene fuera del sistema a miles de trabajadores sin ningún tipo de cobertura legal. Insisto que hay que aparcar esta reforma laboral para invertir más en políticas activas de empleo y también en políticas pasivas para que muchas personas puedan superar estas terribles circunstancias vitales que les ha tocado vivir y que la reforma laboral todavía se encarga de empeorar. Señorías… Por favor, vaya terminando, señor Guillermo. Sí, terminemos enseguida. Creo que hay que restituir el diálogo social que ponga a los trabajadores al mismo nivel que los empresarios. Los socialistas creemos en el diálogo social y creemos que es la fórmula adecuada para conseguir los propósitos que pretendemos conseguir. Y arbitrar ese marco legal al que hacía referencia anteriormente, que sustituya a la reforma laboral del Partido Popular, del Partido de la Dereza de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guillermo. Y vamos a proceder a la votación de la moción. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? 20. Por tanto, abstenciones. Cuatro. Por tanto, queda rechazada la moción presentada por el Grupo Socialista y procede la votación de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular. Vamos a proceder a la votación de la enmienda. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? 23. Por lo tanto, queda rechazada la enmienda a la totalidad. Explicación de voto. Ciudadanos… ¿Y Podemos quiere votar? ¿Explicación de voto o no? No. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Muchas gracias, señora presidenta. Nos hemos abstenido en esta votación y hemos votado en contra, en este caso, de la contrapropuesta, que entendemos que está fuera de lugar, porque entendemos que las mociones tienen que servir algo para desarrollarse, tienen que tener una argumentación y una finalidad. Y, efectivamente, aunque nosotros estamos absolutamente en contra de esa reforma laboral y vemos sus defectos, estamos de acuerdo con el diagnóstico, entendemos que hay que plantear una alternativa legal al Gobierno de la Nación para poder establecer un marco legal para esas nuevas relaciones laborales. En el caso de nuestra negativa al Partido Popular, entendemos que la base fundamental y la explicación de su propia moción se basa en unos presupuestos que no compartimos y, por supuesto, entendemos que está fuera de lugar. Una medida que, por cierto, nos vemos muy positiva, es ayudar a los autónomos y tal, que, por cierto, han tenido tiempo para desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Por el Grupo Socialista, señor Guillemón. Bueno, ya he manifestado en mi intervención los motivos por los cuales hay que derogar la reforma laboral. Nosotros hemos votado, evidentemente, a la moción que sí, porque consideramos que está perjudicando al mercado laboral y a los derechos de los trabajadores. Y, en cuanto a la enmienda, evidentemente, hemos votado que no. Y vuelvo a insistir en que, bueno, pues resulta por una parte paradójica y por otra poco violento el hecho de que el Grupo de Ciudadanos no haya apoyado favorablemente la… Sí, señor. No puede abrir. Señor Soria García. Sí, gracias, presidenta. Hemos votado que no a la moción presentada por el PSOE y sí a la enmienda presentada por el Grupo Popular, porque nuestro empeño es conseguir trabajo para todos los españoles a través de la reforma laboral. Y, desde luego, ni celebramos ni vamos a celebrar nada mientras haya un solo parado en España. Muchas gracias.